Saludamos a doña Adriana Rojas, ella es abogada, especialista en consumo financiero, a quien le damos la bienvenida aquí en la reacción. Adriana, un gusto tenerla, sobre todo para hablar de esta iniciativa que propone el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de una mejora en la justicia para los consumidores. Usted como experta, ¿cómo califica este proyecto? ¿Cómo lo recibe? El proyecto mejora las condiciones actuales del consumidor por varias razones. Una es que cuando en la Comisión Nacional del Consumidor se lleva a cabo una denuncia en consumo, en donde el consumidor le solicita al Ministerio de Economía que condene a la empresa a la evolución del dinero por una garantía mal practicada, por el pago de un servicio que no se dio, etcétera. Esa resolución no tiene título ejecutivo. Entonces, hay una orden del ministro de Economía o del Ministerio de Economía hacia una empresa de pagar X cantidad de dinero, de devolver una suma de dinero al consumidor, pero se queda en un papel. ¿Cómo hace el consumidor para ejecutar esa sanción indemnizatoria, por decirlo de alguna forma, que es administrativa? Si fuera judicial, pues la sentencia es título ejecutivo. Entonces, lo que pretende es darle el carácter de título ejecutivo a esa sanción para que el consumidor tenga posibilidad de ejecutarlo, de cobrarlo de forma expedita. En la actualidad, muchas empresas cumplen por respeto a la autoridad administrativa, pero si la empresa no quiere cumplir, el consumidor tiene que acudir a un abogado, enfrentar un proceso judicial que es largo, que no es barato, en honorarios hacia el profesional del derecho, en donde, pues va a tener que esperar a que el juez responda, mientras que si se le da el carácter de título ejecutivo, pues el cobro es más fácil, es más barato y es más corto el plazo. Eso, esa es la iniciativa del Ministerio de Economía. En aquel momento, cuando estaba en redacción, nos pidieron a las organizaciones de consumidores participar en opinión hacia la redacción. En ese momento, yo les indiqué que estaba muy bueno, la iniciativa es buena, la iniciativa, pero que hay muchos temas más en la ley 7472 que se podrían mejorar. Les expliqué que cuando un contrato de préstamo dinero tiene cláusulas abusivas o un contrato de seguros, en realidad cláusulas abusivas en los contratos de edición las vemos en tarjetas de crédito, en contratos de préstamo de vivienda, en contratos de préstamo de vehículos, en préstamos personales, en seguros, en el tema de las pensiones. Entonces, tenemos que acudir a la vía judicial a pedir la anulidad de esas cláusulas abusivas, en donde los jueces no son especialistas en derecho al consumidor. Si vamos a la vía civil, porque es una empresa privada, vamos a enfrentar jueces comercialistas que están con el pensamiento del comerciante, pero no el consumidor, como una parte débil en esa relación de cadena comercial. Si vamos al contencioso administrativo y civil de hacienda, porque se trata de una empresa del Estado, llámese ICE, INSS, la banca pública, nos vamos a enfrentar con jueces especialistas en derecho público. Entonces, no tenemos como en España un juzgado especialista en consumo, en la vía judicial, pero sí lo tenemos en el área administrativa. Entonces, le decía yo a la ministra, en ese entonces doña Victoria Hernández, ¿de qué nos sirve tener jueces administrativos especialistas en consumo si no los podemos utilizar? Es como que tener un anillo muy bonito, pero no me cae, se me cae, no me lo puedo poner. Lo tengo que tener en la gaveta guardado. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, ellos me dijeron que lo redactáramos. Y esa redacción la implementamos y fue presentada junto con el proyecto de ley. Hubo un único proyecto de ley con esa implementación que esta servidora hizo y adicionalmente en otros temas que hizo Consumidores de Costa Rica y Agriculatel, dentro del consumo, dentro de la especialidad de ellos. Entonces, participamos dos organizaciones de consumidores, en el caso mío a PRODECO, la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero, Agriculatel con Consumidores de Costa Rica, que lo que hicimos fue complementar necesidades que tienen los consumidores según lo que hemos visto día a día en nuestras organizaciones de consumo. Entonces, decirles estoy de acuerdo, no podrían no estar de acuerdo si nos permitieron formar parte de la redacción. ¿Incluye todas las necesidades del consumidor financiero? No, no, un 10%, un 5%. ¿Cuáles diría usted que se quedan por fuera? Por lo menos lo más destacado. Bueno, ¿qué se queda por fuera? Vamos a ver. Si una persona tiene un problema en el consumidor financiero, no existe una afición al consumidor financiero a nivel nacional. La Comisión Nacional del Consumidor es para temas, por ejemplo, sobre todo si hay una publicidad engañosa, o sea, una garantía, fui a un taller para arreglar mi carro, me cobraron tanto, se lo dieron tres meses, el carro salió peor, ahí dos, seis meses más. Ese tipo de situaciones, ¿verdad? El tema de consumo financiero es más complejo. No es un producto, es un servicio complejo de difícil entendimiento. Se requieren economistas financieros, analistas financieros, para dar realmente una verdadera asesoría en el consumidor. Ahorita, ¿qué están viviendo los consumidores financieros crediticios? Bueno, una afectación espantosa por la pandemia. Hoy en la mañana yo tenía un caso de un señor de que compró una buceta de 38 millones 100 mil colones a un crédito a siete años plazo para el turismo y se viene la pandemia. Les cierran aeropuertos, no hay turismo. Y entonces le dicen, bueno, el banco le dice, no te preocupes, no pagues. Después, cuando mejore la economía, hablamos. Pero no paró la María. La María siguió corriendo. 500 mil, 536 mil colones mensuales le iban cargando por mes no pagado en intereses y seguros. Ok. No pagó de marzo del 2020 hasta el día de hoy, junio 2022. Estamos hablando 28 meses. Esos 28 meses no pagados son 16 millones de colones en una carga financiera. Entonces, debe los 38 millones que vale el vehículo más 16 millones por las cuotas mensuales no pagadas durante la pandemia. Entonces, debe 52 millones, pero no es que la buceta tuvo una plusvalía 38.52. No, la buceta sigue valiendo los 38 o menos. O menos, claro. O menos. Entonces, le dice, ah, pero es un crédito para banca para el desarrollo. Qué lindo. Apliquemos el aval de banca para el desarrollo. Sí, pero le manchamos el crédito. Devuélvame el carro. Le hacemos un avalúo al vehículo. De acuerdo al avalúo, se lo vamos a recibir en decisión de pago. Le vamos a aplicar el aval, que no es por cien por ciento. El resto queda debiéndolo usted y con el nombre manchado ante la sujefe. Se queda sin cargo con una mancha ante la sujefe por cuatro años y pagando un crédito porque la covija no alcanzó. ¿Quién resuelve eso? ¿Quién me resuelve eso? A nivel nacional. Si voy a la Comisión Nacional Consumidor, ningún abogado, ningún órgano director del procedimiento administrativo de la comisión maneja el tema financiero. Si voy a la sujefe, señala que no tiene relación, que no se involucra en la relación entre el banco y el cliente. Venga, hay un vacío legal. Claro. Y eso, y es enorme, es un precipicio. Ese vacío es un precipicio, es un abismo. Bueno, entonces, lo que yo les digo, bueno, esta iniciativa legislativa mejora, sí, hay que apoyarla, sí, porque mejora mucho, sí, ¿verdad? Pero no es, no satisface todas las necesidades del consumidor financiero a nivel nacional. Sin duda, doña Adriana, la iniciativa busca como reducir plazos, hacer más rápida, más expedita, este tipo de situaciones cuando el consumidor se ve afectado de alguna u otra forma, porque estaba leyendo, por ejemplo, casos de personas que tienen tres años, cinco años, en que no pueden hacer nada. O sea, simplemente se recibieron un fallo positivo, pero ahí están y no pueden cobrar. O no se les devuelve a su dinero. Tienen una sentencia favorable en un papel. Exactamente. Hasta ahí llegaron. Exactamente. Hasta ahí llegaron, o sea, y adicionalmente hay un tema, que usted me hizo una pregunta, ¿qué no incluye? ¿qué no incluye? El, 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 la iniciativa. Si nosotros vemos, cuando una consumidor, sea persona, la Comisión Nacional del Consumidor, del Ministerio de Economía, por alguna vulneración a sus derechos fundamentales y renunciables como consumidor, y se logra, después de un procedimiento administrativo, en donde tiene que haber, por lo menos, hay dos, por lo menos dos audiencias, una audiencia oral de conciliación, una audiencia oral de, donde hay que demostrar que sus derechos como consumidor fueron vulnerados por falta de información, por la, la no protección del interés económico, por no cumplimiento contractual, por las razones que sean, y se logra demostrar en esas dos audiencias, en ese procedimiento, que sí se vulneró el derecho a información, la empresa va a ser sancionada con una multa de aproximadamente dos millones ochocientos. Entonces, llamamos al consumidor y le decimos, ganamos, ¿qué ganamos? Una multa. ¿Y quién se lleva la multa? El Estado. Caja chica, el Estado. Y yo, no, usted como consumidor, el ego, una victoria moral. Usted como consumidor, la satisfacción de que ganó, y para de contar, no ganó nada. Claro. Fue gratis, nadie le, hay uno, la Comisión Nacional del Consumidor, está, es una a nivel nacional, está centralizada en Tibás, en Llorente, Tibás, entonces, si, si vive en Guanacá, se tiene que venir, pagar viáticos para esa audiencia oral, no tienen tecnología, pero una audiencia virtual, todas las audiencias son orales en, en Llorente, Tibás, y aparte que tienen que pagar viáticos, este, transporte, alimentación, si, si la audiencia es a las ocho de la mañana, probablemente se tienen que venir el día anterior y dormir en, en la gran área metropolitana, en la capital, para ir a la audiencia. Y pasa todo eso, dos años de procedimiento para que le digan que hay una multa en favor del Estado. Bueno, eso, eso, yo siempre he dicho que el sistema, es como una burla en la inteligencia del consumidor. En Perú, se encuentra Indecopy, que es como, eh, eh, parte de la superintendencia de entidades financieras, en donde se lleva este tipo de procedimientos. Establece que la multa, un porcentaje de la organización de consumidores, que le da guía técnica para llevar la denuncia, otro porcentaje es para el Estado, y otro porcentaje es para el consumidor afectado. Ahí sí estamos hablando de verdad. Doña Adriana, eh, en relación con, digamos, el, el proyecto de ley como que aborda cinco ejes principales. Usted habló, por ejemplo, ahora del, del carácter de ejecutorio, eh, por ahí entiendo también que está el, el procedimiento vía reglamento. ¿En qué consiste, en qué consiste eso? Bueno, el, eh, cuando se establece una, cuando se establece una legislación, ah, eh, en donde hay un procedimiento, ¿verdad? Porque no es, no es en automático, el consumidor presenta una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor, el consumidor tiene que tramitar ese procedimiento administrativo, y en ese procedimiento administrativo culpina con una recomendación a la Junta Directiva de la Comisión Nacional del Consumidor para que resuelva si va a sancionar administrativamente con esta multa o si va a exonerar de responsabilidad a la empresa o si le va a, a exigir que le devuelva algún producto o alguna, o algún monto económico. Entonces, ese procedimiento, eh, en este momento, este encuentra basado en el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública, en su artículo trescientos ocho y siguientes, que es una legislación antigua, obsoleta, como me dice mi hija, muy viejita, ¿verdad? No es moderna, es, es cuando ni si, se reactó cuando ni siquiera teníamos el mundo tecnológico de computadoras, entonces, imagínese usted, eh, una, cuando el, el, el consumidor quiere demostrar, tiene que sacar todo en fotocopias y certificarlo con notario público al estilo, al estilo antiguo, con, con la legislación de la Ley General de la Administración Pública, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el Ministerio de Economía? Hacer un reglamento con un procedimiento moderno, porque estamos en el dos mil veintidós. Incluso entiendo que los tiempos actuales de respuesta son de tres años. Sí, yo, yo, yo he estado, digamos, en procedimientos de dos a cuatro años, en, en procedimientos de esta naturaleza, sí, claro. Por ahí también hay dos puntos que me llamaron la atención, uno que es el de las sanciones, que hay como una pequeña reforma de pasar del salario mínimo mensual al salario base. Sí, eso son, para hacer las sanciones más onerosas, eh, eh, claro que eso es en beneficio para el consumidor, en el tanto de que esa sanción genere, o lo que, que es el espíritu de la ley, que esa sanción genere, que, que la empresa no lo vuelva a cometer, ¿verdad? O sea, de que, por ejemplo, tengo, tengo malas prácticas comerciales, generan daños a los consumidores, y con esa sanción, lo que se pretende en el espíritu de la ley, es que, eh, sea, diga, bueno, vamos, de aquí en adelante, vamos a mejorar las políticas comerciales, las prácticas comerciales, y vamos a mejorar los derechos, la protección del consumidor. Eso es lo que se pretende. Ahora, si es el salario base, si es el salario mínimo, pues, el que se beneficia es el Estado, porque la sanción es para el Estado, no es para el consumidor. Finalmente, otro punto que me llamó la atención es la transferencia de recursos, eh, que entiendo, se destinarían a educación del consumidor, y también de las empresas. Bueno, en el Ministerio de Economía, ya las, las empresas que se inscriben como pymes, tienen capacitaciones en diferentes temas, en temas, eh, no solamente de educación financiera, sino también en, en, en gestión de proyectos, en, en, en cómo ponerse, eh, ser atractivos en el mercado, la competencia, etcétera. Ahora, ahora hay muchas capacitaciones, entonces, pues, eh, hay, esas capacitaciones tienen un costo, ¿verdad? No, no, no son gratuitas. Entonces, el, el, el Estado, bueno, necesita recaudar fondos para capacitaciones. El Ministerio de Economía ha hecho grandes esfuerzos en, en capacitar. El tema de la educación financiera ha sido un reto desde el año dos mil veinte en las capacitaciones. No es tarea fácil. Eh, no, no tenemos una población educada financieramente con educación financiera. Eso debería empezar en la escuela. Bueno, entonces, eh, la idea es ir fomentando más y más la capacitación. Yo soy profesora universitaria en derecho al consumidor. Y cuando les explico el tema de la garantía, la primer clase, la garantía. ¿Qué pasa si me compro este celular y no está correcto? Y va tres veces al taller y dura la segunda vez 15, más de 15 días en el taller. ¿Cuáles son mis derechos? Tengo derecho, tengo derecho a que mientras esté en el taller me den otro celular, ¿verdad? Y si es un carro, que me den otro carro, ¿verdad? Y tengo derecho a que vaya al taller una única vez. Si ya va dos o tres veces, ah, no, tengo derecho a que me devuelva mi dinero y yo devuelvo el producto o cambiarlo por otro de condiciones y características similares. Entonces, cuando empiezo a hablar de ese tema, a los muchachos de segundo año de Derecho en Derecho al Consumidor se quedan pensando. Me dicen, profe, eso yo lo debería haber aprendido en la escuela. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Doña Adriana, finalmente. Usted me mencionaba un precipicio financiero. Sí. ¿Es esta iniciativa de ley apenas una palita de tierra en ese hueco? No. No. Este proyecto de ley tiene otra ruta. Tiene otra ruta. No va por la ruta del precipicio financiero. Está en otra ruta. Es otra carretera. Necesitamos, necesitamos urgentemente políticas en consumo financiero acordes a la realidad actual del día de hoy por todo el sector privado, el emprendimiento, el trabajo independiente afectado por la pandemia. que no le puede manejar el crédito. Veo créditos como el que le acabo de mencionar. La buceta cuesta treinta y ocho millones y debe cincuenta y dos. Una locura. Perdón, perdón. Y si y si utiliza la banca para el desarrollo, le manchan el nombre crediticio y lo sacan del mercado porque no va a comprarse ni una refrigeradora en 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 un almacén. Entonces, necesitamos eh otras iniciativas aparte de esta. No es que esta no sirva. Ocupamos aparte de esta. Además de ocupamos otras iniciativas urgentes porque con así es el que le corresponde establecer esas políticas o esa regulación porque con así es el regulador en consumo financiero. bueno, que lo hago urgente, lo que pasa es que con así digo que no lo iba a hacer. El alivio financiero que estableció con así es más agresivo que la crisis económica que vivimos en el dos mil veinte. Perfecto, doña Adriana. Le agradecemos mucho su participación aquí en la reacción. Es un informe de Luis Álvarez. Gracias. Gracias.